Música 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 Aquí el amigo Juan Manuel nos va a explicar por qué maridan los vinos, nos va a seguir explicando más vinitos de la bodega, por qué maridan con los platos que tenemos y como veis, los que ya habéis estado anteriormente, yo veo que hay alguna persona que no le gusta mucho el pan. Bueno, mira, el pan, nosotros, la tendencia nuestra es cada vez hacer más cosas nosotros y menos precocinado y menos preelaborado, ¿vale? Empezamos con los helados, que cada vez los helados los vamos haciendo más nosotros y ahora vamos a seguir seguramente hacia el pan. Ya no compramos pan, aunque a pesar de que hay panes muy buenos, industriales, pseudo artesanales, pues bueno, estos panes son, tenemos un pan de tomate frito, tenemos un pan de espinacas y tenemos un pan de zanahorias. No es que mariden con nada, son simplemente vosotros pagáis, nosotros utilizamos de cobaya, o sea, el negocio es redondo, ¿sabes? Me decís cuál os gusta y sin ningún tipo de problema. Y ahora, pues bueno, también hay algunos platitos aquí que vamos probando, como siempre, platos para ir viendo cómo reaccionáis todos, cosas que pueden entrar en cartas, si podemos modificar cosas y sobre todo que disfrutéis, ¿vale? Por lo cual os dejo con él, vamos a empezar con dos blancos, ¿vale? Para que veáis, ahora, eso que se dice mucho, este blanco no, este blanco está pasado, este blanco no es de la añada, no, se ha quedado ahora atrás. Tiene uno de este año anterior, bueno, pues ahora vamos a probar el mismo blanco 2009 y 2011, ya del tirón, así, a dolor dominito con el primer plato. Clariones es un vino hecho de vinos y es un vino que no tiene madera, es un vino con el cual jugamos a las variedades blancas que están autorizadas por el Consejo Regulador del Somontano y lo que se hace es, llegado normalmente el mes de mayo, empezar a catar para seleccionar cuál es el mejor vino posible y empezar a jugar, ya sabéis, con las probetas, con las mezclas, hasta decir, este es el mejor vino que hemos sido capaces de hacer y eso va a ser Clarión. La grandeza de este vino de Clarión y por qué es uno de los grandísimos vinos blancos que se hacen en España, entre esa complejidad, ese trabajo, esa laboriosidad y esa selección mediante cata, mediante el disfrute y la experiencia empírica, además es un vino que tiene una evolución maravillosa. Yo les decía a ellos, la semana pasada yo bebí una botella del año 2000 y era increíble. ¿Qué permite, Clarión? Hemos escogido un carpacito de gambas porque este es del tipo de vinos que tiene una suficiente acidez, suficiente personalidad como para soportar ligeras vinagrezas, las verduras que tienen betacarotrenos, las verduras como los espárragos trigueros, las alcachofas, que son enemigos naturales de muchos vinos. Este vino acompaña bien este tipo de enemigos, aparte de que se pueda combinar con mariscos, con productos del mar, con notas biodadas, con cocina japonesa, con ciertas carnes, a mí me gusta mucho tomar este tipo de vinos Clarión con una pechuguita de pollo, con un pollo de corral, con unas chuletillas de cordero porque tiene grasa, tiene personalidad, siendo diferente cada año. Entonces os animo a que olamos los dos vinos, probemos primero 2011 y 2009. Aunque no notéis las diferencias en sí, notáis como si son vinos muy distintos. 2011 es mucho más cítrico y 2009 es un vino más goloso en nariz, más tropical, más evolucionado, tiene esa reducción ya muy atractiva. Son vinos distintos, no siendo el mismo vino. Es una prueba de que los grandes vinos blancos muchas veces les consumimos muy jóvenes y no en el momento en que somos capaces de disfrutarles más, que puede ser una pena pero también es parte de nuestra cultura. Entonces vamos a jugar con estos dos vinos el primer plato. ¡Gracias!